Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, vamos a estar abriendo el paquete de Yelena Velova y vamos a estar examinando si realmente tienen el mismo chaleco así que no se te olvide de darnos un gran me gusta, suscribirte a nuestro canal y empecemos Y aquí entonces vamos a echarle un vistazo a la caja, en la parte de arriba viene el logo de Black Widow la figura, dice Yelena Velova, aquí viene este arte que pues este no me convence mucho, se ve muy extraño no se parece mucho a la actriz y en la parte de atrás viene el mismo arte del lado que es algo extraño porque pues en las otras cajas el arte del lado no cuadra con el de la parte de atrás el de atrás era algo diferente, me imagino que como este no es un personaje entre comillas importante entre comillas, vuelvo y lo repito, entonces creo que no le gastaron mucho tiempo y mucha dedicación y dice Yelena Velova es una feroz asesina entrenada en el despiadado programa de la habitación roja Bueno aquí ya está la figura fuera de la caja, honestamente no es la gran cosa en el sentido de que no tiene nada del otro mundo trae solo dos manitos aquí de puño cerrado y el otro puño abierto y trae dos pistolitas muy chiquitas lo que si me sorprendió es que pues este buff no me estaba gustando muchísimo honestamente no me gustaba para nada pero entre más le veo las partes más me está gustando pero no para tenerlo como figura sino para utilizarlo dentro de cosas de daños de batalla como que decorando el set como si hubieran pedazos de robot o de sentinelas en este caso de los X-Men bueno y entonces aquí empezamos con la cara de Yelena, se parece mucho a la actriz, si tiene su buen parecido me gusta muchísimo el detalle que le han hecho en los ojos si se dan cuenta ahí tiene un poquito de sombra en la parte de abajo el labio tiene un color diferente a la piel, está muy bien hecha la cara, no se parece a la de Scarlett Johansson porque yo pensé que a lo mejor nos iban a dar como una versión reciclada de una de las caras de Scarlett Johansson pero no, se nota que es una cara totalmente nueva y viendo un poquito más en detalle la cara de igual manera han hecho un increíble trabajo con las trenzas del pelo y las líneas pero desafortunadamente no sé si todas las figuras eran así pero tiene una línea negra acá arriba y acá como si se hubiera quedado un pedacito de plástico derretido o algo por el estilo pero de todas maneras no es gran cosa porque no se nota a primera vista ¿no? a la cara es lo máximo que mira para arriba, lo máximo que mira para abajo afortunadamente le queda acá en la parte de atrás este hueco así medio feo pero bueno, ¿qué más se le puede hacer? creo que la razón es porque como no tiene pelo que le cubra pues se ve así ¿no? porque pues eso mismo es lo que le pasaba a Capitana Marvel, si ven ahí está entonces yo creo que eso es el problema cuando las figuras no tienen pelo largo y hablando de comparaciones con otras figuras pues el cuerpo vendría a ser el mismo que han utilizado para Capitana Marvel para Wasp y desde luego para la nueva Black Widow ahí está, si ven es el mismo cuerpo la única diferencia pues son desde luego los detalles en el traje la figura, esto es lo máximo que mira para adelante que no es mucho esto es lo máximo que mira para atrás ahí va los brazos igual que siempre, esto es lo máximo que dan 360 grados puede doblar aquí chuchu me gusta muchísimo el blanco, es un blanco limpio yo diría que es blanco cáscara de huevo, creo que se le llama así porque no es un blanco perla o un blanco nieve detallando aquí el chaleco pues lo vamos a comparar con el de Infinity War aquí vemos porque pues muchos de nosotros tenemos la teoría de que supuestamente Yelena va a morir en la película y entonces Black Widow se queda con el chaleco de recuerdo de su hermana y recuerden que no son hermanas de sangre sino que como el grupito de ellos están unidos se ven como familia pero desde luego entonces el chaleco de Infinity War se ve muchísimo mejor que el de, tiene Yelena aquí porque pues le faltan los detalles de color, no se abre, no se puede quitar, es parte del cuerpo si, acá tenemos la cremallera y todo eso y en la parte de atrás pues si se dan cuenta, este tiene esta parte negra pero recuerden que eso no es parte del chaleco, si se dan cuenta acá tiene como unas tiritas así que posiblemente si sea el mismo chaleco que se lo está dando antes de que ella muera como que, oh, quédate con el chaleco que es mi recuerdo pero yo pienso que ella es una traidora yo no pienso que ella sea una persona honesta o por lo menos que esté trabajando con los malos porque la están obligando, si y a mí se me hace que su muerte es falsa yo creo que ella va a quedar viva a mí se me hace que va a quedar viva pero bueno, déjamelo saber en la sección de comentarios si tú piensas que ella va a ser una traidora o que ella podría llegar a ser Taskmaster no creo, no creo, pero bueno vamos a ver qué pasa en la película cuando salga en noviembre volviendo a la figura entonces, aunque tiene aquí esto que le agarra la pistola al igual que la figura Black Widow la puede estirar todo hacia el frente hacia la parte de atrás también la puede doblar ahí miren pero hasta ahí le llega hasta ahí le llega porque pues una vez más este plástico de aquí le detiene su articulación sí se le puede quitar pero desafortunadamente si se lo quitas le va a quedar un hueco en las piernas le va a quedar un hueco en las piernas porque miren, ahí se nota si le levantas un poquito si le levanta uno un poquitico ahí si ven, ahí queda un poquitico de hueco entonces quedaría como fea la figura así que recomiendo no quitarla de todas maneras el cinturón ahí está no es pegado al cuerpo pero no se puede mover mucho no se puede mover mucho tocaría como que girar un poquito acá miren acá ah mira, ahí está ahí se puede llegar a salir y queda feo así que quedan como con ese hueco a menos de que ustedes tengan algún tipo de cerámica o algo que le pueda rellenar el hueco y después lo pinten pues desde luego eso podría llegar a funcionar entonces de igual manera tengan mucho cuidado cuando estén moviéndole el muslo o la figura para posarlo porque de todas maneras recuerden que esto es plástico barato y en cualquier momento se puede llegar a dañar de igual manera el detalle aunque el traje es blanco tiene sus arruguitas para darle un poquito de textura ahí podemos ver la rodillera que miren si se dan cuenta es muy parecida a la de Taskmaster y aquí tiene buen detalle en las botas miren un buen detalle en las botas para abajo para arriba para un lado para el otro bueno amigos entonces ahí lo tienen es una figura que ni fu ni fa pues si eres fanático de la serie de Black Widow en el sentido de que te gustan las películas del UCM y de igual manera los cómics y necesitas este personaje pues cómpratelo pero si te puedes ahorrar el dinero ahorratelo a menos de que quieras coleccionar el buff porque pues como ven ahí pues la figura no tiene nada del otro mundo que uno diga la necesito tener déjamelo saber en la descripción de comentarios como te parece a ti y gracias por ver este video danos un gran me gusta y suscríbete al canal si nos estás viendo por primera vez y visita también nuestros tutoriales hasta la próxima amigos y el ganador lo anunciaremos en el próximo video de unboxing así que pon el hashtag yo quiero el diavero del infinito y un saludito a las personas que nos dejaron los comentarios saludos a Tristan Castellanos DP1915 Rex Gamer Eduardo Ortiz Ricardo Castañeda Aaron David Flores Moto4One Manuel Siempre al Día David Flores Macial José Lin Fonseca